Música Estimados estudiantes, la Catedral de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta biotectoría. En esta ocasión revisaremos cómo realizar los cálculos de concentración de las disoluciones. Comencemos. La concentración de una disolución es una medida de la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o de disolución. Y podemos expresar la concentración utilizando diferentes unidades de concentración. La primera que vamos a estudiar, posiblemente la más utilizada, es la molaridad. Podemos calcular la molaridad de una disolución como los moles de soluto dividido entre el volumen de disolución en litros. Hemos hablado previamente, específicamente en las biotectorías del tema 1, sobre el concepto de mol. Y discutimos que es una medida de la cantidad de sustancia. Esta unidad del mol tiene una gran cantidad de aplicaciones en la química. Sin embargo, de momento vamos a centrarnos nada más en decir que el mol es una medida de cuánta sustancia tenemos en la disolución. Podemos expresar también la concentración en términos de porcentajes y aquí tenemos también varias fórmulas. Podemos expresar la concentración en porcentaje en masa, que se calcula como la masa del soluto en gramos entre la masa de la disolución en gramos multiplicado por 100. Podemos tener también porcentajes en volumen, volumen de soluto en mililitros dividido entre volumen de disolución en mililitros multiplicado por 100. Y finalmente el porcentaje en masa-volumen, que se calcula como masa de soluto en gramos dividido entre volumen de disolución en mililitros multiplicado por 100. Finalmente también tenemos una unidad de concentración utilizada, sobre todo cuando tenemos muy poco soluto en una gran cantidad de disolvente. Estas son las partes por millón o ppm. Se calcula como masa de soluto en gramos entre masa de disolución en gramos multiplicado por 10 a las 6. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la molaridad de una disolución preparada al diluir 0.75 moles de glucosa hasta obtener 500 mililitros de disolución. El problema entonces nos da datos de moles de glucosa. Vamos a escribirlo con su fórmula química C6H12O6. Nos indica que tenemos 0.75 moles. Y tenemos también un dato de volumen de disolución. Que es en este caso 500 mililitros. Recordemos que la fórmula de la molaridad nos dice que tenemos que tomar los moles de soluto. Y dividirlo entre los litros de disolución. En este caso el soluto es la glucosa y el disolvente sería agua. Así que para resolver este problema. Debemos considerar que tenemos los moles de soluto. Y en el caso de la disolución tenemos el volumen de la disolución pero en mililitros. El primer paso sería el volumen de disolución. Mililitros a litros. Tenemos que un mililitros. Esto sería igual a 0.5 litros. Ahora sí ya tenemos los moles de soluto y los litros de disolución. Con esto entonces aplicamos la fórmula de la molaridad. Tendríamos los moles de glucosa dividido entre los litros de la disolución. Esto sería igual a 0.75 moles. Divide 0.5 litros. En el segundo ejercicio tenemos un trato de potasio que se prepara disolviendo 45 gramos de nitrato de potasio en 350 gramos de agua. Y vamos a calcular la concentración de la disolución en porcentaje en masa. En este caso el problema nos da dos datos de masas. Masa de nitrato de potasio, 45 gramos. Masa de agua, que serían 350 gramos. Y tenemos que la fórmula del porcentaje en masa es masa de soluto entre la masa de disolución multiplicado por 100 para la resolución. Vamos a considerar entonces que el detalle en el uso de la fórmula de porcentaje en masa está en que la es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Eso es un detalle muy importante que tenemos que recordar siempre. Podríamos entonces reescribir la fórmula como porcentaje en masa es igual a la masa del soluto dividido entre la masa del soluto más la masa del disolvente todo esto multiplicado por 100. Sustituimos entonces los valores que nos brinda el problema tenemos 40 gramos de potasio, tenemos 45 gramos de soluto más 300 gramos del disolvente de agua multiplicado por 100. El resultado en este caso sería una concentración en porcentaje de 11.4 por ciento en masa. En el ejercicio 3 vamos a calcular la masa de etanol puro necesario para preparar 500 mililitros de una disolución de concentración de 25 por ciento en volumen. Se nos da también el dato de la densidad del etanol puro que es 0.789 gramos por mililitro. Trabajamos en este caso a partir de un volumen de disolución 500 mililitros tenemos el valor de la concentración en porcentaje de volumen volumen que es 25 por ciento y tenemos un valor de densidad para el etanol que es 0.789 gramos por mililitro. Recordemos también la fórmula del porcentaje volumen volumen que es volumen de soluto entre volumen de disolución multiplicado por 100. Entonces observemos que en este caso el problema nos solicita que calculemos la masa de etanol puro es decir la masa de soluto puro pero observemos que con los datos que tenemos si despejamos la fórmula del porcentaje de volumen volumen lo que lo que vamos a obtener es el volumen del soluto. De esta forma entonces necesitamos hacer un cálculo adicional para convertir el volumen de soluto a masa de soluto y eso lo vamos a hacer utilizando la densidad del etanol. Despejemos entonces primeramente la fórmula correspondiente al porcentaje de volumen volumen para obtener entonces el volumen de soluto. Si despejamos el volumen de soluto a partir de la fórmula del porcentaje de volumen volumen lo que debemos hacer es pasar a multiplicar el volumen de disolución por el porcentaje de volumen volumen y luego dividir entre 100 porcentaje de volumen volumen multiplicado por volumen de disolución y todo esto dividido entre 100. vamos a sustituir los datos que nos da el problema en este caso a la hora de sustituir el valor de la concentración no es necesario que agreguemos dentro del cálculo el porcentaje vamos a poner solamente el valor que es 25 multiplicado por 500 mililitros recordemos que en la fórmula de volumen volumen podemos utilizar el volumen en mililitros y todo eso viene dividido entre 100 esto nos da un volumen de soluto de 125 mililitros muy bien tenemos ahora el volumen de soluto puro vamos a convertirlo a masa de soluto utilizando la fórmula de la densidad recordemos que la densidad es igual a masa entre volumen y para despejar la masa que es lo que nos interesa en este caso debemos pasar el volumen a multiplicar la densidad entonces tendríamos masa es igual a densidad por volumen sustituyendo los valores dentro de la fórmula tendríamos 0.789 gramos por mililitro que corresponde a la densidad multiplicado por un volumen de 125 mililitros mililitros se cancela con mililitros y nos da un resultado en masa de 98,6 gramos en el ejercicio 4 tenemos una disolución de ácido nítrico que posee una concentración 33% en masa y una densidad de 1,51 gramos por mililitro con estos datos vamos a calcular la concentración en porcentaje masa volumen el problema entonces nos brinda datos de porcentaje en masa que es igual al 33% tenemos la densidad de la disolución en este caso que es 1.51 gramos por mililitro y tenemos la fórmula que nos va a servir en este caso porcentaje masa volumen es igual a la masa de soluto entre volumen de disolución multiplicado por 100 observemos que en este caso tenemos que partir de un porcentaje masa masa y convertirlo en un porcentaje masa volumen nosotros necesitamos la masa del soluto y el volumen de la disolución para poder llevar a cabo este ejercicio ahora para resolverlo vamos a considerar dos aspectos importantes de las disoluciones el primero de ellos es que la concentración es una característica de la disolución que no depende de la cantidad de disolución que tengamos es decir podemos tener 10 mililitros de disolución o podemos tener un litro que si es la misma disolución va a tener la misma concentración así que nosotros podemos trabajar básicamente con el volumen de disolución que sea de nuestro interés generalmente lo que hacemos es que vamos a trabajar suponiendo que tenemos 100 gramos de disolución suponemos 100 gramos de disolución en este caso debido a que vamos a partir de un porcentaje que está en masa así que nos sirve considerar que tenemos la disolución en términos de masa con 100 gramos de disolución nosotros entonces podemos calcular a partir de la fórmula del porcentaje en masa cuál es la masa de soluto que tenemos en la disolución y con eso tendríamos ya el primer factor despejado para calcular el porcentaje en masa volumen vamos entonces a despejar la masa de soluto a partir del porcentaje en masa al despejar esta fórmula tendríamos que si multiplicamos el porcentaje por la masa de la disolución y lo dividimos entre 100 obtendríamos entonces la masa de soluto sustituimos los valores que tenemos del problema 33 multiplicado por 100 gramos dividido entre 100 en este caso entonces tenemos 33 gramos de soluto vamos a anotar este dato como la masa de soluto tenemos entonces la primer variable necesaria para el cálculo del porcentaje de masa volumen y vamos entonces ahora a calcular cuál es el volumen de la disolución tenemos una masa de disolución que es de 100 gramos podemos convertir la volumen de disolución utilizando la densidad al despejar la densidad en este caso obtendríamos que el volumen de la disolución es igual a la masa de la disolución dividido entre la densidad de la disolución sustituimos los valores tenemos 100 gramos dividido entre 1.51 gramos por mililitro eso sería igual a 66.2 mililitros tenemos ahora entonces masa de soluto volumen de disolución vamos a calcular finalmente el porcentaje masa volumen tenemos 33 gramos masa de soluto dividido entre 66.2 mililitros volumen de disolución multiplicado por 100 nos daría un porcentaje de 49.8% en el ejercicio 5 vamos a determinar los gramos de disolución necesarios para disolver 0.006 gramos de cloruro de sodio y obtener una disolución de concentración 1.5 ppm los datos en este caso serían la masa del cloruro de sodio 0.006 gramos tenemos la concentración en partes por millón que sería 1.5 ppm y vamos a despejar utilizando la fórmula de las partes por millón para obtener la masa de disolución recordemos que la fórmula de ppm es masa de soluto entre masa de disolución multiplicado por 10 a las 6 en este caso para la operación vamos a despejar la fórmula de los ppm para obtener la masa de disolución sería en este caso masa de soluto dividido entre la concentración en ppm multiplicado por 10 a las 6 sustituimos los valores tenemos 0.006 gramos dividido entre 1.5 ppm por 10 a las 6 esto sería igual a 4000 gramos de disolución de parte de la cátedra de ciencias químicas esperamos que esta videotutorial haya sido de su utilidad muchas gracias hoy la noticias Gracias.